de movimiento en su cuerpo solamente para presentar nuestra tecnología solamente así te voy a poner mal despacito esa noche despacito voy a hacer una pregunta importante en esa primera hora que van de ver a modo lo que trae licencia para bailar toda la noche que van de ver a modo lo que trae licencia para bailar toda la noche vamos a meterle más en el mío los que nos acompañan en todos los lugares de acá cerquita bienvenido vamos a meterle más en el mío